Cuéntenos sobre esta problemática aquí en su sector. Lo que pasa es que cuando estaban haciendo el paquilín de rígitos, nos abrieron todo y nos dejaron los hoyos tapados. Y el agua no tiene por dónde salir, por dónde... Que no le hicieron tapa a los penales. Entonces, toda la basura, cuando viene de allá arriba, se tapa ahí. Y necesitamos que nos descubran eso, porque aquí hay muchos niños, mucha gente enferma, mira, hay una mujer enferma, que no puede moverse, los mosquitos no están comiendo. ¿Han visitado ustedes, mi doña, a la institución de Coravega? Sí, eso lo reportamos, pero ellos han hecho caso mismos. ¿Hace qué tiempo, mi doña? Hace 15 días. ¿Y no han venido? No. Estamos observando que el agua tiene un mal olor y se notan mosquitos, muchos insectos. Cuéntenos sobre eso. No, pero si no me fue un mal olor, aquí no hay que aguantar de noche de los mosquitos. Y ellos, cuando uno se atrasa a hume de las facturas, sí vienen a mochárnoslas, pero para venir a resolvernos, no vienen. Porque ellos nada más están dispuestos a cobrarnos, pero a resolvernos no. ¿Se han estado enfermando a los niños de ustedes con la situación de esta problemática? Claro, porque aquí hay mosquitos que usted no puede hablar, porque usted le llena la boca a uno de mosquitos. Mire la situación, cómo estamos, mire. Y que eso le pertenece a Coravega. ¿Cómo fue? Que eso, ese trabajo le pertenece a Coravega. Que vengan en auxilio de nosotros, porque nosotros ya no creemos, que ellos creen que nosotros no somos gente. Que vengan en auxilio de nosotros, porque después, que la gente del proyecto dejaron esos invernales sin la tapa, y entonces toda la basura va para ahí. Que ellos tienen que venir a hacerle la tapa, primero de tapar, y después hacerle la tapa a los invernales para que no se tape. ¿Qué tiempo, mi doña, están padeciendo ustedes por este problema? Ah, adiós, desde que terminaron la gente del proyecto, que dejaron esto así. ¿Más de un año? Yo no sé si hace un año, si hace un año ya. Sí, hace como dos años. Sí, porque fue que ellos dejaron los invernales sin tapa. Ustedes lo pueden poner en la cámara para que vean que es que no tiene tapa. Y entonces, según llueve, la basura se va ahí. Y ahí es que cae, ahí es que se tapa. Y entonces, acostado a uno estar lejos de eso, y allá le llega a uno y mal olor. ¿Cuál es su nombre? Sofía Paredes. ¿En qué sector nos encontramos? En el sector de Jarancho Chico, una esquina. No, no, este. Pegado ahí a la cancha del parque lineal. Bueno, mi gente, ustedes han escuchado. Nos encontramos en la...